Uh... Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero bailar Y hasta me hicieron por Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas De tus sueños no sigas dormida Que es verdadero Ay, no es un sueño, no Me alegro que a veces el final no encuentre su momento Oh no Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Al cuerpo Al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Que lo realizan las redes sociales Conme擇 Ay, no es un sueño No es un sueño Cuando me enamoro Me enamoro No es un sueño No es un sueño Que hay un sueño No es un sueño Que hay un sueño No es un sueño No es eres una muerte No es un sueño Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que vive el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y de verme de ti Y de verme de ti lo prohibido Cambio las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Marta, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa No importa que diga el destino Quédate conmigo Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño, lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Te envío a los ojos Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate Búscate un camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Y Que hoy estoy mejor Sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para vivir El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que perdí Mientes Me haces dañar y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Con tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que hoy estoy mejor sin ti Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Que veo entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de pelos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Más de que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Tú y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Más de que mi alma se despierte con tu luz Más de que mi alma se despierte con tu luz Más de que mi alma se despierte con tu luz Es poco decir Hace que mi alma se despierte con tu luz Y tú y tú y tú y tú Y lifelong se despierte con tu luz Yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Quiero vivir vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Te pido al sol, que una estrella azul Viaje hasta ti, voy a viajar Viaje hasta ti y te enamoro en su luz Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para darte Mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti Un nuevo sentimiento Y te enseña a creer A entregarte otra vez sin medir Los abrazos que ven Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo Abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Dame tus alas Las voy a curar Y de mi mano Te invito a volar Oh, sí Viviré Y de miamı Ya estoy yo A que estoy yo Llenando tu falta de amor Llenando el paso al dolor Solando un paso en dos, yo siempre te amo. Como cuchillo y la mantequilla, entraste a mi vida. Cuando me moría, como la luna por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba que fueras para mí Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero cupido se había dormido Se paró, no, se paró, me, se ha piado de mí Se paró, no, se pide, no, se ha piado de mí Como la lluvia en pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos con una dulce voz En el silencio así nos llevó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo al diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Si ha piado de mí Si ha piado de mí Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Sé que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa Mente triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Lastimada estoy Hoy me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole mi vida a él Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa me Te triste Te triste Te triste Gracias. Eres lo que más quiero en este mundo. Eso eres mi pensamiento más profundo. También eres tan solo. Dime lo que dejo. Aquí me tienes. Eres. Eres. Cuando despierto lo primero. Eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo mucho precioso que en mi mente habita hoy. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón. Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto. Pues eres lo que más quiero en este mundo. Eso eres. Gracias. 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 nag savings. Gracias. Gracias. t toda libertad, bajo sospecha hay que callar, y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor, y me hundo en el calor, que hay en tus mundos en tu mar, llorando en silencio, temblando tu ausencia, rogándole al cielo, y fingiendo estar muy bien, no, 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 mi amor, gran destino, en el silencio, el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar, inevitable, casi como un respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar, gran destino, no te engañes más, ya no te mientas, el aire ya pasó, ya pasó, y de verdad, yo no tengas miedo, solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo espero en el viento amor, cae un llanto del cielo de esperanza, Hace tanto que yo espero en tu luz amor, ay amor, ay amor, ay se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo, tanto esperar, mi amor, ya no te engañes, no te mientas, corazón, se nos cae todo el cielo, cumpliendo el amor. ¡Taxi! 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 Veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le bese hasta la sombra Y un poco más No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba a una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar ¡Gracias! 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 Aléjate de mí Y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace grillo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí Aléjate de mí Te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí Y aléjate de mí Amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Amor ¿Y a quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí Pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir y hacer llorar Y aléjate de mí, amor Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres no correr el riesgo Verás que es solamente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer sufrir Oh ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era eterno despertarme en tu pie No sé Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas Trío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Si fui ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas Caricias falsas Y yo en la habitación Pa' que la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas Y yo en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Quisio La verdad Eso es Quisio 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 Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio escondré demasiadas palabras No me detengo, pase lo que pase, seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un sospero Una señal del destino Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Oh, oh 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 Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe tan bien Pero hoy no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle, ay amiga mía lo sé y él también Ay amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Y la libertad que es lo que hay no hace falta Y darte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligente a mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, volverse uno de estos días Con fin aprendo a hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga No es inteligente a mi corazón Amiga mía, no sé Solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche A mí y a mí no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Y la libertad que es lo que a él le hace falta Llegaste los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que eres mi amiga Mi ni una historia me ha inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé No soy el mismo de ayer No soy el mismo de ayer Eres como una mariposa, vuelas y te posas, vas de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Música Mariposa no regreso, ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado, y abrete de flor en flor, seduciendo a los trístilos. Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor. Ay mujer, como haces daño, pasan los minutos pa' si fuera. Ay mujer, que fácil eres, abres tus alitas, muslos de colores. Donde se pasan tus sabores, mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 dolor. Yo te lloro en todo un río. Ay, 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 amor, tú te me vas a volar. Ay, 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 ay Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte Me despierte acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Cantar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si esto es lo que es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir No te atrevas a decirte quiero No te atrevas a decirte quiero Que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón Con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi amor? Si te digo la verdad No quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro ¿Quién va a quererme soportar Para echarme la arena Corazón con mi corazón Corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mano amor? Si te digo la verdad No quiero verme solo Solo ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mano amor? Si te digo la verdad No quiero verme solo 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 ¿Quién va a quererme? ¿Quién va a quererme? Solo ¿Quién va a cuero? ¿Quién va a cuero? Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira Mentira, hundida, por miel que evaporó mi piel Mentira, prohibida, debilidad que me domina Mentira, mi vida, no quiero más mentirte Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme Mentira, vendida, moralidad que me intoxica Mentira, escondida, flagelo que mi corazón no olvida Mentira, las tentaciones destructivas Mentira, mi vida, no quiero más mentirte Amor, solamente me perdí Regreso para devolverte Mi corazón late por ti dentro de mí Mi corazón nunca dejó tu corazón Mentira, servida, el vino y pan de cada día Mentira, atrevida, bolero de mi corazón Amor, amarga, saliva, sabor a culpa y agonía Mentira, divina, no quiero más mentirte Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Mi corazón late por ti dentro de mí Y siempre busco la verdad Mi corazón nunca dejó tu corazón Mi corazón late por ti dentro de mí Y busco siempre la verdad Mi corazón nunca se fue Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer, que hacerte una poesía Porque te vi venir Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Amor, solo te encontré en ese oficio de volverme a ver Miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo eres tan sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste Cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido Todo lo perdí ¿Por dónde empiezo Si todo acabó? No me enseñaste Cómo estar sin ti Cómo olvidarte Si nunca aprendí Llama y devuélveme Todo lo que un día fui Esta locura de verte Se vuelve obsesión Cuando me invaden Estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa Extrañándote Que mis sentidos Se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido No estar a tu lado Ven que nunca imaginaba Cómo estar sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste No me enseñaste Cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido Y todo lo perdí Por dónde empiezo Por dónde empiezo Si todo acabó Si tú te has ido Y todo lo perdí Por dónde empiezo Si todo acabó Cómo olvidarte Cómo olvidarte Si nunca aprendí Cómo olvidarte Si nunca aprendí No me enseñaste Cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido Y todo lo perdí Por dónde empiezo Si todo acabó Por dónde empiezo Cómo olvidarte Cómo olvidarte Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza, el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Yo pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor. Tú, coleccionista de canciones, mil emociones son para ti. Tú, lo que soñé en mi vida entera, quedaste en ella y hazme sentir. Y así, ir transformando la magia de ti en un respiro del alma. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza, el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Me pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre contigo. Ya no queda más espacio en mi interior. Ya no queda más espacio en mi interior. Has llenado con tu luz cada rincón. Es por ti que con el tiempo mi alma siente diferente. Solo tú, solamente quiero que seas tú. Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio, mi compás y mi camino. Solo tú, solamente quiero que seas tú. No pongo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, 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 siempre contigo, amor. No pongo en tus manos. Lo寄me en tus manos. Loads. 辛 visualization. Un ratito. Un ratito,éndfrance. Solo tú,束テ SD, perdón. Un ratito. Loads de 10okaydọn. Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices fuego Cuando dices fuego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe la verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Mientes tan bien Siento que respiro Siento que respiro Mientes tan bien Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rato Que debajo del mar Si me voy del planeta Pero si estoy a purgar Corte, corte, corte 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 Ya Eres sirena Oigo tu canto Y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas Yo daría lo que fuera Porque me quites Con tu piel Esta condena Que me mata y me envenena Mira morena Baila conmigo Y me sacas esta pena Porque no hay cosa Para mí que sea tan buena Como tus labios En mis labios Vuelve a casa Te lo ruego Venena Venena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Que me llena de vida la noche Eres el mar Baila conmigo Baila conmigo Yo, caminaré entre las piedras, hasta sentir el temblor, en mis piernas. A veces tengo temor, a veces vergüenza, estoy sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor, en mi cuerpo. Nadie me vio partir, no sé, nadie me espera. Hay una grieta, en mi corazón, un planeta, con desilusión. Sé que te encontraré en esas ruinas, ya no tendremos que hablar. Hablaré, hablaré, del temblor. Te besaré en el temblor, no sé, será un buen momento. Hay una grieta, en mi corazón, un planeta, con desilusión. Te besaré en mi corazón. Te besaré en mi corazón. Te besaré en mi corazón. El temblor, despiértame, cuando pase el temblor Despiértame, cuando pase el temblor Despiértame, cuando pase el temblor Despiértame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sabiduría pues yo trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté, fue en subito escarofrío. Por si no lo sabes pero diré, yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión. No te me fallas, también maestría pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que toca su fin. Que ese es el misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad. Serán las palabras pues yo. Sabrás mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. Única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¡Oh, oh, 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 Sé cómo eres, y me sé cuándo quieres, gracias por existir, gracias por existir, amén, amén. Cosa más bella que tú, que tú, amor, gracias por existir. Cosa más bella que tú, amor, gracias por existir. Cuánto te dolía, y yo que no sabía, el daño que me hacía. Cosa más bella que tú, amor, gracias por existir. Cosa más bella que tú, amor, gracias por existir. Entonces descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí, y que yo estaba ciego. Te dejé para luego, este maldito ego. Me dediqué a perderte, y me ausente en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte.